Bueno, y hace un momento le vamos a conocer sobre una fuga de agua en Ciudad Real. José Martínez ha trasladado al punto donde ya hay soluciones inmediatas para poder de esta manera también evitar que se siga desperdiciando el agua en esta localidad. Adelante José Martínez, buenos días. En efecto, buenos días, nos hemos trasladado ahora a otro punto de los egresos de la ciudad capital. Ahora les estamos hablando del bulevar de Ciudad Real, en la zona 12 de la ciudad capital, entre la ciudad capital y los municipios de Villanueva y San Miguel Betapa. Y es que en este sector, pues según la denuncia de varios vecinos en días anteriores, pues existía una fuga masiva de agua en este lugar. Fueron miles y miles de galones de agua los que se desperdiciaron durante el 24, 25 y la madrugada de hoy, 26 de diciembre. Sin embargo, pues como podemos observar ya en estos momentos, pues personal de Empagua, de la Municipalidad de Guatemala, se encuentra reparando esta tubería que prácticamente estaba dañada y era lo que estaba causando este derrame de agua. Es importante mencionar que a esta hora de la mañana, pues sí se tiene cierta congestión vehicular en este sector, pero es únicamente en este sector del bulevar Ciudad Real, el sector que comunica al lugar de Prados de Villahermosa, también Villahermosa, en la zona 7 de San Miguel Betapa, en cercanías de la colonia Ciudad Real, para que usted lo tome en cuenta si es que le toca transitar por este sector. Prácticamente los empleados de la Comuna Capitalina están ocupando un carril, el carril con dirección hacia el sur del departamento de Guatemala para poder reparar pues esta tubería que se dañó y que causó la fuga masiva de agua durante el 24, 25 y la madrugada de este 26 de diciembre. Para que usted pueda tomarlo en cuenta, ya esta tubería está siendo reparada y los trabajos podrían extenderse por algunas horas más para que usted pueda tomarlo en cuenta si es que transita por este sector. De momento este reporte que tenemos a esta hora de la mañana, regresamos al estudio central. Buenos días. Bien, gracias José Martínez por esa importante información. Entonces ya solucionado el problema, se evita de esta manera también pues el desperdicio del agua y los trabajos también que se hicieron de inmediato. Eso es también de resaltar la pronta acción de las autoridades al momento de venir y reparar la fuga de agua en Ciudad Real que definitivamente estamos hablando de miles de galones que se desperdiciaron desde el 23 de diciembre. Imagínese usted cuánta agua se necesita en otras localidades y acá pues lamentablemente por esta fuga se estaban desperdiciando. Pero afortunadamente ya está solucionado el trabajo y usted ya puede, usted que vive en Ciudad Real, ya puede estar tranquilo que no va a haber desperdicio alguno. Gracias.